Y Alfredo Barnechea, a los que invitamos a acercarse a su respectivo podio, por favor. En primer lugar, por un minuto y treinta segundos, escucharemos la exposición del señor Gregorio Santos, de Democracia Directa. Señor Santos, por un minuto y medio, por favor. En nombre de Democracia Directa, y a todos los peruanos, le proponemos cambiar la constitución elaborada, discutida, por todos los peruanos. ¿Cómo se habla de economía si la riqueza nacional en esta constitución se le permite que se la entregue al capital transnacional? Se le permite que se firmen contratos ley que ha permitido que en estos veintitrés años las veinticinco mineras no paguen muchas de ellas regalías y se agarren de los contratos ley. Tenemos que terminar con los contratos ley. Esta constitución que permite amarrar, atar al Estado peruano para que no pueda tener una empresa, porque los que la critican viven del pasado. Te proponemos, pueblo peruano, que quienes hablan de muchas cosas no quieren cambiar nada, porque no quieren tocar a los poderosos. Nos siguen gobernando ellos con esta constitución fraudulenta o los peruanos con DNI en todos los rincones del país, la cambiamos por una democrática moderna, soberana, donde los campesinos sin tierra tengan tierra y todos los peruanos tengamos un lugar para la vivienda. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación, por treinta segundos, comentario o pregunta del señor Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Señor Santos, usted paralizó la minería en Cajamarca, que ha sido siempre una columna vertebral de la economía del Perú. En el plan de gobierno de su contendora, la señora Verónica Mendoza, del Frente Amplio, se habla también de reducir la minería al mínimo posible. Veo que en eso tienen coincidencias. ¿En qué se diferencia usted de Verónica Mendoza? A continuación, la intervención del señor Gregorio Santos, de Democracia Directa, por un minuto. Señor Santos, por favor. Democracia Directa le ha planteado al país con toda claridad en este momento, y usted me está escuchando, que esta constitución ya no da para más. Se agotó. Se habla aquí de seguridad ciudadana, y hay un renglón sobre seguridad ciudadana, y se lo encargan a los alcaldes y a la policía. Y se habla de crear cárceles, pena de muerte, largas penas, y se habla de la corrupción también, cuando los que han firmado los contratos nunca han sido investigados por toda esta enorme fuga de capitales. Nosotros nos diferenciamos de todos porque nacemos de los productores agrarios, de los ronderos, de los 14 millones de obreros comuneros que trabajan en la agroindustria, en toda la cordillera y la sierra. 14 millones, 7 millones de familias. Nos diferenciamos de todos porque somos parte de fundar una democracia realmente participativa. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación vamos a escuchar por un minuto y medio la exposición de Alfredo Barnechea de Acción Popular. Quiero hablar del gas porque se le entregó a dedo a un solo postor el lote 56, que era un lote de reservas probadas. Perú ha recibido por el gas 30 veces menos que por el mismo gas ha recibido Bolivia. Hay un contrato con México que es un contrato secreto. Es una pérdida de miles de millones de dólares que hubieran servido para financiar la gran revolución en libertad que proponemos. Pero será seguramente materia de otro debate. Lo que nosotros planteamos es dejar de ser un país productor de materias primas solo y convertirnos en un país industrializado. Esencialmente, pasar la plata de los recursos no renovables cuando se saca una tonelada de piedra de los cerros, nunca más vuelve a los cerros, y pasar a los sectores constantemente renovables que son la infraestructura y que son la educación. Y es fundamental para eso construcción de nuevas carreteras, carreteras por ejemplo como la entre Iguánuco y Sayán, la de Cañetes con Yauyos, y una carretera entre Chimbote y Guayaga, y también es esencial trasvases de agua. El Perú y los países andinos y Brasil somos dueños del 28% del agua dulce del mundo. Es una vergüenza que las ciudades del Perú no tengan agua, no hay razón para esto, pero para financiar eso necesitamos equilibrar las cuentas fiscales y tenemos que cambiar la relación con las industrias extractivas y por eso vamos a renegociar los contratos del gas. Gracias, señor Barnechea. A continuación, por 30 segundos, comentario o preguntas del señor Gregorio Santos de Democracia Directa. 30 segundos. Es respetable la propuesta de renegociar el gas con esta Constitución del 93, mi estimado Barnechea. Es una ilusión. Es una ilusión y va a terminar en otra frustración. A continuación, escucharemos la réplica por un minuto del señor Alfredo Barnechea, de Acción Popular. En el sueño de hacer el Perú un país industrializado de una generación, la petroquímica es fundamental. Pero para eso tenemos que usar el etano que hoy están desfaudando al Perú. Esta transformación de petroquímica podría ser un eje fundamental de la transformación industrial del Perú. Pero queremos esencialmente dirigirnos a un cambio de modelo que es darle un crédito otra vez al pequeño agricultor del campo que hoy día no tiene. No hay fomento agropecuario. En Gamarra los industriales no tienen crédito. El modelo que tenemos en los últimos 25 años es un modelo para las grandes empresas pero no para todos los peruanos. Queremos un capitalismo popular de ciudadanos, un capitalismo y una economía social de mercado para todos. Ese es el cambio que proponemos. Muchas gracias señor Barnechea con cuya intervención termina esta dupla. Gracias también señor Santos por su participación. A continuación tenemos que nos vemos. Gracias. Gracias.